Tu rota casa duerme con la quieta glisina perfilando la esquina dorada del querer cantándole al romance del sueño ya perdido y un cielo entumecido nos mira del ayer los nidos de palomas cercos de campanita ciudad donde dormita tu nombre de mujer cuando las golondrinas viajeras de la infancia tendieron la distancia de nunca más volver un patio de ladrillo, ventana con maldones la noche de los grillos, un cielo con festones la luna con su brillo, frugía en tus faldones cantando en los orillos de un suelo de terrores cuantigua casa late al tiempo de mi paz con ese oscuro trazo del torpe corazón y en el techo de Texas el viento se la ve y el pleninulio cuenta los signos del adiós la noche está dormida contra un muro quebrado sobre el cuento dorado del viejo cantador la sombra triste y seca es una flor vacía cual tu nombre que un día se fue de la canción un patio de ladrillo, ventana con maldones la noche de los grillos, un cielo con festones la luna con su brillo, frugía en tus faldones cantando en los orillos de un suelo de terrores la luna con su brillo, frugía en tus faldones cantando en los orillos de un suelo de terrores